Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. León vs Querétaro, apertura 2022, cuando y donde juegan, horarios y por donde ve el partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX. La jornada 15 de la Liga MX se llevará a cabo esta semana. A diferencia de otras veces, en esta ocasión no habría encuentros a media semana para todos los clubes. Pues los que llegan a tener actividad será porque tienen compromisos pendientes como lo son América, Chivas, Santos, Tigres, Juárez y Pachuca. Mientras que otros adelantarán sus partidos, tal es el caso de León, equipo que visitará el Cruz Azul. Una vez que termine dicho partido, la fiera ya estará pensando en su siguiente rival para el fin de semana. A pesar que en el fútbol no es bueno adelantar resultados y se puede decir que los locales partirían como favoritos en su siguiente duelo. Fecha y horario de León vs Querétaro El choque entre los dirigidos por Renato Paiva y los de Mauro Gerg está programado para que se lleve a cabo el domingo 18 de septiembre del 2022 a las 19 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho encuentro será el séptimo de esta jornada, siendo el tercero de los programados para ese día, aunque ese horario lo cruza con el Santos vs Juárez. Los equipos se medirán en la cancha del estadio No Camp, casa de los panzas verdes. El encuentro tiene un amplio favorito, el cual es León. A pesar de que dicho equipo no ha tenido la mejor campaña, han hecho un poco mejor las cosas que los gallos blancos, por lo que si llegan a perder ante Cruz Azul en estos días, podrían desquitarse con el Querétaro. ¿Qué canal transmite el juego León vs Querétaro? Aquellas personas que no puedan asistir al No Camp para ver el duelo entre León vs Querétaro podrán seguir la transmisión a través de dos cadenas. Primero está Fox Sport, la cual se encargará de transmitirlo a través de la pantalla chica, mientras que la otra opción es Marca Claro, quien transmitirá el encuentro a través de su canal de YouTube. Amigos, eso fue todo por el video de hoy, no olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.